¿Cómo se va? Bienvenidos, esto es Para su Salud. Desde Córdoba para todo el país y ya hemos traspasado las fronteras de nuestro país para el mundo todo hablando de la solución a nuestros problemas de salud. Siempre decimos que es mejor prevenir que curar. Ahora, es dificilísimo. Tengo que prevenir el tema de la diabetes, prevenir el tema de la hipertensión, prevenir el tema del corazón. Hay tantas cosas para prevenir. Siempre decimos que usted debe ir primero a un clínico, no al especialista, sino al clínico, para que él sea el director técnico y diga, ahora vamos para allá, ahora vamos para acá. No obstante eso, cuando hablamos de flebología, justamente es una cosa rara, ¿no? Porque el flaco tiene várices, el gordo obviamente tiene várices, el que camina tiene várices, el que no camina obviamente tiene várices. Justamente lo difícil que es prevenir en el tema bricoso. Sí, sí, es complicado porque, digamos, el factor hereditario es muy importante y significativo. Por otra parte, la genética que nosotros tenemos y las labores que realizamos. Es decir, estar mucho tiempo parado o el calor, son cosas que de alguna manera nos van produciendo este tipo de fenómeno. Y mientras más tengamos, más complicaciones podemos llegar a tener o más vamos a ir desarrollando el síndrome de varicosa. Cuando hablamos de las trombosis de membro inferior, ¿por qué se produce? ¿Ya es una exacerbación al máximo de una várices? Bien, es una buena pregunta. Por lo general las trombosis pueden producirse por distintos tipos de factores, ¿no es cierto? Uno de los factores que nosotros tenemos es a veces producir por el hecho de que las várices, al ser dilataciones y por donde pasa la sangre, la sangre tiene elementos formes como las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Hay muchos que son adherentes a las paredes de los vasos y sobre todo cuando tenemos disminución de la velocidad de conducción de este flujo sanguíneo, vamos a tener ese enlentecimiento que de alguna manera va a producir un coágulo. Ese coágulo se va depositando en las paredes hasta formar lo que se llama un trombo. Un trombo sería el coágulo consolidado, para que se entienda. Entonces el trombo va a tapar un vaso sanguíneo en el cual ya no va a permitir que el flujo que tenía hacia un sector llegue. Por ende, hacia atrás de eso va a producir un aumento de la presión y hacia adelante una disminución por el hecho de que tapa el trombo. Es como una manguera, la tapamos la punta, se va a inflar e inflar el flujo. Exactamente, sería algo similar. Por otra parte, ese trombo puede migrar y en ese caso que migre puede producir distintos tipos de alteraciones importantes, como puede ser un infarto, como puede ser un ACV, tan común en mucha gente mayor sobre todo.